Fátima Sosa Ramírez, de la Secretaría de la UENIC, explica cómo fue la entrega de la ayuda humanitaria a las familias de Riva afectadas por los huracanes Iota y Eta. La Universidad Evangélica Nicaragüense, dentro de su misión institucional, promueve el apoyo a las comunidades que han sido afectadas, en este caso, por el paso de estos dos huracanes. Lamentablemente, los daños persisten todavía. Es por esa razón que, en conjunto con otras plataformas, como es la Mesa de Gestión de Riesgos, la Plataforma Regional, Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, que unimos esfuerzos para apoyar, en el caso de la Universidad Evangélica, a 85 familias que fueron afectadas. Estas 85 familias se dividen en 25 en la ciudad de Rivas, que el pasado domingo hicimos entrega de paquetes alimenticios, una cantidad de dinero en efectivo para que reactiven sus economías, y unos kits de herramientas que vendrán a apoyar un poco la pérdida que ellos sufrieron durante el paso de estos huracanes. Este fin de semana, próximo, estamos hablando de viernes y sábado, estaremos visitando el área de Bonanza. Nuestra universidad tiene un recinto regional en este lugar del país, y pues tenemos un censo de 60 familias. Sabemos que las afectaciones son mucho más allá, pero nosotros, con el apoyo del voluntariado estudiantil de nuestra universidad, con el apoyo de estas plataformas, vamos a estarles visitando y haciendo entrega de esa misma cantidad a las familias que fueron afectadas. Por su parte, Melisa López, estudiante de Derechos de esta Alma Mater, es voz a la importancia de este compromiso social. Me pareció un excelente proyecto de parte de la Universidad y de la Fundación, ayudar a las personas que se han visto desamparadas, de ayudar a que, a pesar de que ya pasó tiempo, siguen sufriendo las afectaciones de este huracán, y me parece que es un buen gesto de parte de las personas, y claro que sí, he tratado de hacer conciencia a mis vecinos y a otras personas, compañeros de clase, de que ayuden a estas personas, debido a que, gracias a Dios, nosotros no sufrimos esos daños, pero esas personas sí, ya que ellos son nicaragüenses, igual que nosotros, y merecen toda la ayuda. Para Noticias 12, Helmut Canales.